De mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Me subí al pino basalto llorona a ver si de ti visaba Como el pino era tierno llorona al verme llorar lloraba Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No